Está con nosotros esta tarde aquí en el estudio de Close Up, un integrante más de nuestro equipo, él es Miguel Rosales y te doy la bienvenida Miguel, no nada más porque se integra al equipo, porque ya también vas a estar participando con nosotros como colaborador en las cápsulas, sino que también nos viene a platicar el día de hoy de lo que se está haciendo en torno al mundo de los documentales en Querétaro, porque cada vez estamos creciendo más, en la industria cinematográfica se está abriendo a diferentes lugares, en diferentes estados, en Querétaro en específico y también los documentales, tú eres documentalista, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, gracias Dulce, gracias por la invitación, aquí estamos con todo gusto. Súper bien, y a ver, cuéntanos, en términos generales, los documentales en Querétaro. Bien, en Querétaro desde hace un par de años nos estamos articulando, comenzamos con una red de documentalistas que después ahora es el grupo de creadores audiovisuales de Querétaro, en la integración de los distintos cineastas o independientes, videoastas, vimos que, bueno, por qué limitar nada más a documental si pudiera incluirse otras áreas, ya que en Querétaro no hay una red o no había una red articulada, pues en cuestión de cine local. Pero, ¿cómo empezó todo? ¿Empezaron a platicar como un grupito de amigos que se dedicaban a los documentales? Ay, me gusta, a ti también, hay que hacer algo, ¿cómo estuvo? Sí, claro que sí. Ya ves que actualmente está, bueno, de hecho la tendencia en redes por todos lados, ¿no? Entonces ya conociéndonos unos por aquí y otros por allá, empezamos a confluir y a valorar, ¿no? El hecho de poder unir esfuerzos para producción, para colaboración, para reflexión, para ver qué hacemos, ¿no? En pocas palabras, y en eso hemos estado trabajando. Sí, lluvias de ideas también. Sí. Claro, ahora, a ver, para introducir a la gente al documental, ¿cuál sería la diferencia entre un documental y un reportaje, a lo mejor? Bien, esas diferencias entre documental y los que están alrededor, como reportaje, ficción, pues es todo un tema, pero en términos generales el documental trata de profundizar, ¿no? En una realidad, desde distintos ángulos puede ser reflexivo, puede ser de confrontación o puede ser etnográfico, por ejemplo. El reportaje es más ágil, más al grano, más directo, más informativo. Claro. Y bueno, ahí se mueve en ese espectro. Más rápido, más rápido. Exactamente. Sí. Mueven en ese espectro. Menor duración. También. Ok, y bueno, el documental, ¿tiene que ser objetivo, subjetivo? Esa es una polémica. La idea general es que es más objetivo que la ficción, ¿no? Para ponerlo en comparación con la ficción. Sin embargo, bueno, desde el mundo de los documentalistas decimos, desde el momento en que tú escoges una cámara, ¿no? Y decides en dónde ponerla, ya tienes un sesgo ante esa realidad, ¿no? Claro. Hacia acá, hacia allá, ¿cuánto dura? ¿Por qué grabo esto? ¿Por qué no grabo el otro? Ya descartas. Y hay un sesgo, entonces, una objetividad pura, 100% no like. Es imposible. Pero bueno, también es un tema que dices, bueno, así es. Sí. Sí, o sea, al final de cuentas sí estás mostrando la realidad, lo que está sucediendo, que es la diferencia con la ficción del documental. Pero siempre va a haber una teoría, siempre va a haber una hipótesis previa y el pensamiento del director. Sí. ¿Cierto? Y de hecho el cine, bueno, como aquí se ha mostrado en otras cápsulas de Closop, comienza mucho con el documental. Exacto. ¿Y cómo está creciendo en Querétaro? O sea, bueno, dices que empezaron un grupo de amigos, que les gustaban los documentales, que se dedicaban a hacer documentales y empezaron a hacer cosas más grandes en Querétaro. Pero ahora, ¿cómo está? Fíjate que de repente nos encontramos que había otra red de exhibición, porque nosotros somos la parte de realización y la de exhibición son Documenta Querétaro, son los martes de documentales. Que ya más al rato nos van a platicar de eso. Y al rato vamos, y nos estamos conociendo, integrando, para ver también, bueno, cómo juntos podemos impulsar bajo el mismo interés del documental. Además de esto, en la red de creadores audiovisuales estamos vinculados a la Red Nacional de Documentalistas, una red en la que hemos participado para fundarla, que se llama DOCRED. ¿Ellos están en el DF? A nivel nacional. O sea, nacional. Sí, abarca todos los estados de la república y llevamos tres encuentros a nivel nacional durante año y medio, casi dos años. Ok, excelente. Y sería muy importante que la gente, hay muchas personas que nos están viendo que son documentalistas independientes, que les gusta o que les interesaría incursionar dentro del mundo del documental. ¿Cómo te podrían contactar? Bueno, tenemos un grupo de Facebook que va a aparecer en pantalla. También, en realidad, el grupo también lo hemos decidido tener totalmente abierto, hay de todo, ¿no? Este, está con nosotros Eduardo Maldonado, un documentalista de La Vieja Guardia, con mucha experiencia, muchos años que vive en Querétaro. Ok. Este, hay fans, ¿no? Hay colaboradores, te digo, hay algunos que no son documentalistas, ¿no? Hacemos cortometrajes de ficción, experimental, inclusive animación. Entonces, ahorita está realmente en esa etapa, ¿no? Sí. Pero el grupo de Facebook es apropiado para quien se interesa. ¿Cómo está la cuestión económica? Porque sé que es muy caro hacer un documental, sé que es caro hacer cualquier tipo de película, un documental también. Requiere mucha investigación previa, requiere producción, postproducción, todo. O sea, al final de cuentas es una película lo que estás haciendo. ¿Cómo está eso? ¿De dónde sacan los apoyos? Tú, por ejemplo, desde tu caso, ¿cómo te mueves para hacerlo? Es de lo más variable, ¿no? Por ejemplo, dos documentales recientes en los que yo he colaborado, que he realizado, hemos obtenido apoyo de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, porque han sido con tema indígena en Amialco. ¿Cómo se llaman los documentales? ¿Dónde has estado participando? La parcela, que es respecto a un proyecto ambiental, ¿no? La comunidad es en el Defonso Tultepec en Amialco. Y la fiesta de muertos. La fiesta de muertos. Es interesantísimo. Donde colaboró Emilio también con nosotros, por cierto. Emilio, que es el productor de este programa. No por nada se llama Close Up Cine al Aire y su programa de cine. Eso es. Pues está muy padre, la verdad me gusta mucho lo que están haciendo en Querétaro y que se están impulsionando cada vez más, que están abriendo más campo en el estado, en la ciudad, para que la gente vaya creciendo en ese ámbito. Y que no nada más sea, pues, mero amor al arte, que pronto también pueda ser, o que ya esté siendo, algo que pueda ser lucrativo. Así es. Vamos a un corte, regresamos.